Te dedico a esta linda canción, mamá, porque tú eres mi musa, mi inspiración Yo la hice pensando en ti, mamá, por las noches que diste por mí No existe el mayor regalo que esta humilde canción Donde digo lo que te amo y te hable de nuestro amor Te dedico a esta linda canción, mamá, porque tú eres mi musa, mi inspiración Yo la hice pensando en ti, mamá, por las noches que diste por mí En tu día te canto, mamita, como un niño feliz que soy De tener una madrecita, como tú, mi inspiración Te dedico a esta linda canción, mamá, porque tú eres mi musa, mi inspiración Yo la hice pensando en ti, mamá, por las noches que diste por mí No existe el mayor regalo que esta humilde canción Donde digo lo que te amo y te hable de nuestro amor Te dedico a esta linda canción, mamá, porque tú eres mi musa, mi inspiración Yo la hice pensando en ti, mamá, por las noches que diste por mí Por las noches que diste por mí